Deben trabajar como uno. ¿Cuánta gente en el mundo no entiende lo que es el matrimonio, lamentablemente? Creen que solo es casarse ya y ser novio, ser luna de miel y andar paseando, presumiendo a la esposa, presumiendo al príncipe azul. Yo pienso, ¿verdad?, que… Bueno, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Qué piensa el hermano Julio acerca de esos matrimonios que tienen cuentas separadas? Uno dice, no, ¿sabes qué? Esto es mío, o esto es tuyo, o tú pagas esto, o yo pago lo otro. En mi ver, yo pienso que si somos un matrimonio, yo no tengo que ocultar nada a mi esposa, ¿verdad?, o mi esposa a mí. Si ella trabaja, yo trabajo, depositamos nuestro dinero en el banco, lo que tú necesites, agárralo. Porque, ¿cuál es el problema? Digo yo, cuando hacemos esto, a veces la esposa a veces va al mercado y a veces uno cree que la comida está barata, ¿verdad?, y a veces gasta más que el hombre, porque el hombre nomás se preocupa supuestamente de traer dinero, ¿no? Pero, poniéndolo en ese punto, desde ahí empieza un problema, porque, bueno, y no te di tanto, ese es tu problema, si te alcanzó o no te alcanzó, ¿sí me entiendes? Y yo digo que si vamos a trabajar juntos debe haber unidad en todo, porque si hay unidad es porque yo confío en mi esposa, y mi esposa confía en mí. Sí, sí, es, definitivamente hay un mal principio. Eso, como dicen, no necesita lentes, ¿no?, para ver que está mal eso. Claro que tienen que ver algunas razones, pero algunas razones se pueden justificar y otras no. Y la manera que no tienen justificación es que desde que uno se casa, tiene que, porque muy pocos cuando son novios aclaran estas cosas que se iban a hacer, la mayoría cambian después que ya están casados, ese es el problema. Pero como esposo debe de haber una sola cuenta, porque si no, es lógico que alguien no está confiando en la otra persona. Hay varias razones, pero si vamos conforme a la Biblia, no debería de ser así. Como digo, pareja es cristiano, uno que es cristiano y otro no es, hasta cierto punto se entiende, pero cuando los dos dicen que son cristianos, allá en un mal principio, algo está mal ahí. Ya lo dijo, es lo que iba a decir ahorita, lo último que dijo, que cuando uno es cristiano y la otra pareja no es cristiana, en veces pues es difícil porque el hombre, o quien sea cristiano o no, porque la otra pareja dice, no, pues no vas a dar dinero a la iglesia, entonces tiene que ver un lugar donde, ok, pues yo voy a dar diezmo de lo que yo hago, cuando yo trabajo yo voy a dar diezmo de eso. Por eso digo. Sí, pero ya lo contestó. Debemos de ver cada caso. Los casos más graves son los que los dos dicen y testifiquen que son cristianos y que se aman y que esto y lo otro, y que, bueno, ustedes pueden decir, ellos supuestamente llenan todos los requisitos para señalarlo como un cristiano, no ciento por ciento, pero sigue esto, algo está mal, definitivamente no está correcto. En muchos casos el machismo que prevalece y el problema es que tenemos que siendo cristianos todavía hay ese machismo, que eso ya debería, el hombre debe de despojarse de esas cosas cuando viene Cristo. Amén. Otro asunto es, ¿verdad?, digamos, en la pareja tal vez la esposa no trabaja, y de repente cuando la esposa empieza a trabajar muchos hombres dicen esto, no, ahora que ella trabaja, ahora que ella gaste lo que ella tenga que gastar, pero que no me pida ni un centavo a mí. Y lastimosamente yo he escuchado eso. Sí, yo sé. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor hacia el dinero, ¿verdad? Digamos, por eso, si vamos a ser pareja, vamos a tener una comunicación entre ambos. Y yo decirle a mi esposa, ¿verdad?, mi amor, ¿sabes qué?, yo creo que estás gastando más en esto y tenemos que pagar esto. Pero no decirle, no, ¿sabes qué?, ese es tu problema si no te alcanzó. Y yo digo esto, yo tuve un padre que, pues nunca nos morimos de hambre, ¿no?, pero lastimosamente le daba contado el dinero a mi mami, y éramos nosotros diez hijos. Y le decía, ve que te alcance, y le daba treinta lepiras. Y aún quería que hiciera milagros. Tres por niño, ¿no? Ya, ¿me entiendes? Entonces, es bonito tema, ¿no?, porque, verdad, si en realidad vamos a hacer un matrimonio, tenemos que estar unidos en todo. Los matrimonios tienen que permitir que la palabra de Dios es la que debe de quebrar todo, todo lo que hay malo en eso. Por eso es que, este, no deberíamos ni estar pensando de que, oh, que los matrimonios deben de creer en Dios, o amar a Dios, o servir a Dios, o ser cristiano. Cuando sabemos que el que estableció el matrimonio es Dios, lamentablemente, se han salido de esto, y hay gente que ya no cree en Dios, ni siquiera cree en Dios, y según practica el matrimonio, no tiene sentido, no tiene sentido. Hay ateos que se casan, y sabemos que el matrimonio está fundamentado en Dios, y hacen cosas contradictorias. Pero lo que quiero decir con esto, muy bien las preguntas, porque esto, es cierto, porque dice que los maridos y las esposas deben trabajar juntos en uno. Por eso dice, ayuda idónea, ayuda idónea, y dice, los dos vienen a ser uno, ya no son dos, sino uno. Si vamos a hablar, como te dice hermano, ya no son dos cuentas, es una. Hay otra cosa, ¿verdad?, que uno debe tomar en cuenta, ¿verdad?, también en el matrimonio. Bueno, digamos, habemos hombres y hay mujeres que el hombre a veces derrocha más el dinero, y a veces la mujer lo administra mejor, y eso no significa que el matrimonio está dividido, ¿verdad?, yo soy uno, mi esposa, ella es la que lleva el control de todo el dinero, y eso no significa que ella es la cabeza, al contrario, ¿verdad?, Dios me la dio, como dijo usted ahorita, como una ayuda idónea para mí. Porque habemos hombres, ¿verdad?, que cuando damos dinero andamos derrochando, invitando y haciendo tanta cosa, y nos olvidamos de los quehaceres que tenemos en nuestro hogar. Mientras que la esposa, pues le dice, mira, ¿sabes qué?, pues nos está gastando mucho en esto y en lo otro. Y entonces ese es el acuerdo de platicar, ¿verdad?, y no hay ningún problema, pues, ¿me entiende?, cuando se platica, cuando se dialoga en el hogar cualquier asunto, porque el enemigo nomás está esperando un agujero para empezar a meterse y empezar a querer destruir la unión que Dios hizo desde el principio. Amén. El propósito de la lección dice, fíjese, de someteos el uno al Señor y uno al otro. El apóstol Pablo dijo, someteos los unos a los otros. ¿Está hablando, a quién está hablando? ¿A los creyentes fuera del matrimonio o...? No, a los creyentes. Está hablando a todos, está hablando a todos, pero el hombre se auto... Da derechos y la mujer no tiene derechos, porque el hombre sí puede salir y, como dice el hermano Eber, derrochar el dinero, invitar esto y lo mismo, pero, ok, no quiere que la mujer va a invitar a otra, a alguna amiga o a alguien más o a una familia, no. O sea, el hombre se ha dado muchos derechos y a la mujer la ha privado de muchos derechos. Y por eso decíamos un tiempo que las mujeres pelean por los derechos, pero a veces se han pasado, ¿no? Demasiado, han ido demasiado lejos. El otro problema es que, estamos hablando ayer, hermano, y es algo increíble que a veces la mujer es más sensata que nosotros los esposos, la esposa, en la administración, en la administración. Es, 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 es... Conforme a la Biblia, debería ser vergonzoso, ¿no? Porque el hombre es, debe ser el ejemplo de la esposa y de los hijos. Por eso es que, dicen, maridos y esposas deben trabajar juntos y de someterlos unos a los otros. ¿Sabe qué? Tengo que repetir esto. Esto no es mío. No, no voy a repetir eso. Está grabado, lo pueden oír otra vez. Voy a repetir algo que alguien dijo. Y de ahí ustedes deduzcan muchas cosas. Y van a entender mejor la lección y vamos a entender mejor los problemas del matrimonio. Mi esposa lo sabe. El hermano Greg Hill es un gran predicador, un escritor y un conferencista matrimonial. Voy a repetir esto y estoy diciendo el nombre. No quiero tomar, no ser un plaja, ¿cómo se dice? Plagiario. Entre la guerra de Estados Unidos, del tiempo de la independencia. El ejército de Estados Unidos y lo que se le llaman los kazakas rojas. ¿Saben qué es una kazaka, no? Sí, lo que usaban el ejército británico, ¿no? Ese rojo, ¿no? Usted lo ve con otro sombrero y esa kazaka y un mosquete. Se dice, nadie sabe quién empezó la guerra, quién fue, quién disparó el primer disparo. Si Estados Unidos o Inglaterra. Siempre se ha dicho así. Nadie sabe quién disparó primero en esa guerra. Sin embargo, hubo una gran guerra, ¿no? Pero, ¿quién disparó primero, dice? Él estaba hablando acerca de que él vio una película donde el argumento fue, el que perdió esta película se dice que no fue Inglaterra ni fue en Estados Unidos el que disparó primero. Había un hombre en un edificio detrás de una pared. Y estaba oyendo el argumento de ellos, estaba cerca de ellos. Y era un comerciante de armas. Y él disparó a propósito. Porque él sabía que si se armaba una guerra, él iba a tener buen negocio. Dicen que así fue. El resumen de toda esta historia es. Y aprendimos, aprendimos, mi esposa y yo algo en eso. Es que hay tantos problemas en el matrimonio. Y siempre el marido le está echando la culpa a la mujer o viceversa, ¿no? Y nosotros no estamos olvidando que quién es realmente el que empezó la guerra. No es la culpa del esposo ni de la esposa, es algo más. Y nosotros tenemos que buscarle el principio. Y no, lo que estaba diciendo la hermana es que realmente no, el hombre no, el esposo no debe estar viendo a la mujer como el enemigo ni la mujer al hombre como enemigo. Tenemos que ver un tercer enemigo, una tercera persona. Y es el diablo. Porque él es el comerciante de armas. Porque él le gusta que el matrimonio esté en pleito. Me gustó eso. Dios tiene razón. Y si nosotros empezamos a hablar aquí, si tuviéramos un retiro de parejas aquí. Y si nosotros empezamos a hablar y las parejas empiezan a hablar y si hay alguien quiere exponer un problema que hubo, nosotros vamos a encontrar quién fue el autor de eso. Pero ¿quién es el que hace la guerra? ¿Quién es el que se queda en la guerra? Y sufre las consecuencias. Los esposos, las esposas y los hijos. Y el diablo se ríe. Porque él está haciendo buen negocio. Porque él es lo que quiere destruir la familia. Por eso la palabra de Dios es importante y será siempre importante. La palabra de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, es buena a tiempo y fuera de tiempo. Nunca llega tarde la palabra de Dios. Antes del problema y aún después del problema, la palabra de Dios tiene efecto y puede ser beneficiosa para cada uno de nosotros. Pero nadie, ningún matrimonio va a poder arreglar las cosas si no sigue bien el consejo de la palabra de Dios. Usted oye, oye psicólogos y consejeros matrimoniales hablando acerca. Y la gente los alaba, ¿no? Qué bonito cuando tenemos algo mejor que lo que ellos pueden decir, la palabra de Dios. Y pocos alaban la palabra de Dios. Pocos le dan crédito a los predicadores de la palabra de Dios, a los consejeros bíblicos. Pocos se lo dan. Le dan más crédito a los consejeros de allá afuera y psicólogos acerca del consejo matrimonial. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es perfecta. Al punto de que el apóstol Pablo dice que contra tales cosas no hay ley. El hombre y la mujer pueden llegar a ser perfectos en la relación delante de Dios con la ayuda de la palabra de Dios. Porque yo estoy seguro y lo puedo decir que un matrimonio funciona exacto como la Biblia dice, si para los dos, Cristo es la persona más importante. Si Cristo está en la familia, todo va a marchar bien. Hay problemas porque sacamos a Cristo, aún no tenemos que sacarlo por un mes. En un momento que lo saquemos ya hay problemas. ¿Por qué sigue la armonía en el matrimonio? Claro, porque recapacitamos y volvemos a invitar a Cristo que está en nosotros. Y el matrimonio sigue adelante. Pero pudiera ser mejor, ¿sabes? El matrimonio pudiera ser mejor si los dos, ese es el problema, que los dos. Pero lamentablemente uno busca de veras la voluntad de Dios. Porque no todo el que dice que amo a Dios, soy cristiano, ese es el problema. ¿Sí, hermano? Quiero decir dos cosas, hermano, de lo que usted ya trató, muy cierto. Ah, deciros de Manuel acerca de la administración. Los dos sabemos de acuerdo bíblicamente, son los que aportan por un regular, amén. Trae el alimento, el sostén de la casa. Ese es bíblico, completamente. Ahora, en cuanto a la administración, si hay un acuerdo, no hay ninguna violación bíblica. Porque ya se cumplió la primera parte, amén. El otro punto, conocido actores muy famosos, libros que se vendieron en gran cantidad, la gente quedaba sorprendida. Como por ejemplo, el de El Vendedor Más Grande del Mundo y Juan Salvador Gaviota. Son dos libros que en México tuvieron tremendo éxito. Yo empecé a leerlos y me di cuenta que agarraron de la Biblia. Pero como la gente no lee la Biblia, la gente secular no sabe, ignora la Biblia. El crédito a él. Exactamente, y le da el crédito a él y no se la da al Dios Todopoderoso. Sí, eso es tremendo eso. Es cierto, porque nadie puede tener un buen consejo si no tiene raíz en la palabra de Dios. Aunque algunos evaden la Biblia, pero está el concepto en lo que dicen y tiene éxito. Pero si vamos al principio, no, esto es. Si examinamos, el que conoce la palabra de Dios, rápido. Dice, oh, la raíz de esto es la palabra de Dios. Pero como dice usted, el que no conoce, le da crédito que a nuestro Señor, nada. En la ignorancia. Así es. Gloria a Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Mira, este texto está corto, ¿no? Pero dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Aunque es cierto que cualquiera que satisface las calificaciones está libre para ir de pasajero en una nave espacial, hacer una cirugía cerebral, o correr para la posición de presidente de un país, es cierto también que hay algunos requisitos previos al respecto. Es verdad que la Biblia instruye a las esposas a reverenciar, entre paréntesis, es respetar. Nosotros casi conocemos la palabra reverenciar, es que se hinca. No, la palabra reverenciar simplemente que dice respeto. El catolicismo clasificó, ha clasificado los pecados en dos. Han oído hablar de la venia, la venia que se le hace al padrino, a mi padrino. O la venia que se le hace a los padres. Y después, bueno, no tiene nada malo. Pero la venia está hablando acerca de la reverencia y el respeto. Y ellos han clasificado como los pecados, que los pecados, solo hay dos clases, dos clasificaciones, que es mortal y venial. El mortal y el venial que simplemente dicen que la falta de respeto a Dios es un pecado. O no es así, que así nos enseñaron, ¿no? Pecado mortal y venial. Ahora, y someterse a la autoridad de sus maridos. Pero, ¿qué se necesita para que una mujer debe de someterse a la autoridad de su marido? ¿Solo así? ¿Solo porque su marido tiene que someterse? ¿Qué debe de haber antes? Sí, pero si se va a someter al marido, el marido, ¿qué tendría que estar haciendo? Sometido a Dios. Porque mientras esté sometido a Dios, no va a hacer nada malo contra la esposa. No la va a tratar mal. Entonces, si la esposa no se somete a un hombre bueno, entonces sí hay problema. Pero el hombre es malo, lo que sea, es malísimo y quiere que se someta a la fuerza. Y el sometimiento tampoco, como dice el hermano amor, es voluntariamente, no es a la fuerza. Supuestamente se casaron por amor, ¿no? ¿O acaso la obligó el novio a casarse con ella? Se casaron por amor. Aunque una pareja después no se ame, no quiere decir que no se casaron por amor. Aunque algunos confunden el amor con la atracción. Y vamos a ir más allá. A muchos que se casaron por atracción sexual. Sí, muchos, muchos. La mayoría que se divorcia pronto fue una atracción sexual. Pero nunca realmente, hermano, como había una muchacha que estaba bien enojada. Publicó algo ahí y le habló a los cristianos diciendo mal. Dice, ¿cómo es posible? Dice que un, estaba bien amargada hablando que los niños de 12, 13 años, 10 años andan de novio. Dice, ¿qué saben de amor infantil que aman? Dice, se andan diciendo mi amor a otra niña o a un niño. ¿Qué saben de amor? Dice, ¿saben que la Biblia prohíbe, dice, el amor, el noviazgo infantil? Y lo peor es que son hijos de cristianos. Pero no solo esos niños. Hay mucha gente que no entiende lo que es el amor. Se casaron por otras razones. Pero bien, hay un punto ahí que cuando se casaron, no se querían hacer daño uno al otro. Y se toleraban, se alcahueteaban. ¿O no es cierto? Y como que después, como dicen muchos, sacó las uñas, ella o él. Lo que queremos, lo que quiero decir con esto es que El hombre tiene que someterse a Dios Para que la esposa se someta a él. Él no tiene que ser nada individuo delante de Dios Porque cuando él esté sometido a Dios, que ame a Dios, no va a tratar mal la mujer, las esposas, ni los hijos. Entonces, la mujer voluntariamente, por amor, no la fuerza, debería de someterse a él. Si cuando el hombre ha hecho todo lo que tiene que ser conforme a la Biblia y la mujer no se somete, Ya es su problema de ella. Y Dios la va a juzgar un día. Porque a Dios no se le escapa nada. Nosotros tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho Porque hay mujeres que tienen buenos maridos Y los tratan como basura también. Ellas van a dar cuenta, hermano, de a Dios por el tiempo que estuvieron casadas Y que ellas prometieron esto y esto y lo otro. Sí Porque tenemos que ser realistas las cosas que pasan realmente Hay mujeres que tienen malos maridos Y ellas son muy buenas Sometidas Y hay mujeres que tienen buenos hombres y son rebeldes Y hacen lo que les dé la gana Viceversa Porque hay mujeres que Que tienen buenos esposos Le dan todo Y en público y en todo Y las tratan bien Y siempre se van a buscar otro Un amante y un vago muchas veces Es horrible ¿Qué tiene esta mujer en la cabeza? ¿Qué más quiere? La ausencia del amor A Dios primeramente Y el amor Del uno al otro Aquí está diciendo Es verdad que la Biblia Instruye a las esposas A reverenciar Respetar Y someterse A la autoridad de sus maridos No obstante Él precede Tales instrucciones Con Aproximadamente Dieciséis requisitos Que aparecen Enlistados Leamos Dice Efesios capítulo 5 Verso 1 al 21 Ahí están Todos estos No lo vamos a leer Pero ahí están Todas estas cosas Vamos a verlos Ustedes tienen en el libro Yo voy a comenzar con el primero Alguien sigue con el otro Y así Siga a Dios Con la sinceridad De un niño Alguien más Estos puntos están En esos En esos versículos Conocí a una señora Que decía Yo tengo un buen marido Es bueno Lleva todo a la casa Provee todo Nunca me ha traicionado Muy fiel Dice Con otra mujer Pero Tiene un problema Del trabajo No se va a la casa Se va para Para el campo de fútbol Dice La pelota Es como que sea Otra mujer para él Yo lo conocí a él Yo era un niño Y si Llegaba a San José En la noche Nunca le dedicaba Tiempo a ella Nunca salía con ella Porque el tiempo Todas las tardes Estaba allá en el fútbol Y el sábado y domingo En el fútbol Ella decía Es bueno y todo Y nunca Me ha traicionado Con una mujer Pero Tiene un problema La pelota Lo ha separado De la familia Hay muchas cosas Que pueden interrumpir Nuestra Nuestra relación Comunión Lo que es Necesario En el matrimonio Hay muchas cosas Y yo creo Que cada hombre O cada mujer Tiene que examinarse Todo el tiempo Como estoy Haciendo las cosas En mi matrimonio Eso que dijo Es una gran verdad Amén Lastimosamente Hay hombres De que son buenos Pero tienen Un vicio ¿Verdad? Bien sea de pelota Bien sea de Nike Y todo eso O baraja pues ¿Verdad? Pero vamos Vamos Aún A lo espiritual Muchos Ministros Que han consagrado Su vida al Señor En salvar almas Pero Descuidaron A su esposa Descuidaron A su hogar A su familia A sus hijos Y si Lastimosamente Perdieron A su esposa Es Podríamos decir Viéndolo Del punto Del predicador No Pero Es un hombre Que le dedicó El tiempo A Dios A salvar almas Pero La 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 Alma O la familia Que tenía que Haber ganado Primero Pues la que La que La que Descuidó ¿Verdad? Y sin familia No No hay iglesia Amén Amén Eh Otra mujer Decía Mi esposa Es bueno Con todos En la iglesia Con los hermanos Y dadivosos Pero A mí No me quieren Ni comprar Ni siquiera Ropa interior Es un problema El desbalance ¿Verdad? Trae problemas ¿Verdad? Sí hermano Para poderme Explicar Lo que voy a decir Quiero pedir Permiso A usted La hermana Nacida Ponenlos De ejemplo ¿Está bien? Ok Supongamos Que usted Mi padre Biológico Le manda Nacida A mi madre Biológica Amén Voy a poner Celoso En el hermano Julio Y el hermano Natal No No estoy Preciendo celoso Ok Ok Y esta es Mi esposa Ella sí Es mi esposa Bueno Pero resulta Que aquí No creemos En el bautismo Del Espíritu Santo Amén Ahí viene Lo que voy a decir Y mi esposa Empieza a creer En el bautismo Del Espíritu Santo Y le invitan A donde sí creen Y Dios Le hace ver Y lo recibe Allá Entonces ella decide ¿Sabe qué? Yo ya no voy a venir Aquí Porque allá Tienen El evangelio Completo Entonces El pastor Como yo soy su hijo Le va a decir A mi esposa Tú tienes que someterte A tu esposo Porque la Biblia dice Que tienes que estar sujeto A tu esposo Ahora A mí Las injusticias Que se comenten Pero que Si yo Me hubiera yo ido Me voy a otro A otra iglesia Vamos a decir así Entonces que aplique La misma justicia Amén Que le aconseje A mi esposa Ve Y sujetate a tu esposo Vete con él ¿Por qué no hace eso? ¿Ya cuántas injusticias Se cometen? Y en el nombre De la Biblia Y en el nombre De la Biblia Que es decir Que conviene Lo más No dice Exactamente Estamos hablando De que Allá hay un mal principio Es que el hombre Tiene que estar Sometido A la voluntad De Dios Pero lamentablemente Hay mujeres Que están sometidas A la voluntad De Dios Y ellos no Y quieren Que todavía Ser Dios no va a tener A juicio A cada uno De nosotros Nosotros Desde el momento Que empezamos A buscar novia Ya nos metimos En un gran compromiso Porque después De ser esposos Hay hijos Y hay un gran compromiso Tener hijos Es serio ¿No? Y No quiero terminar Hoy no quiero terminar Sin leer Los pensamientos Con significado Porque hay algo Muy bueno Dice Sométase A sus compañeros Creyentes En el temor De Dios Únicamente Después De que Cumpla Con todos Estos requisitos Usted Podría Ganar Esa clase De respeto Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Como al Señor Oiga bien Como al Señor Tiene razón Una mujer Dice No No voy a la iglesia Porque No puedo ir Porque la Biblia Dice que yo Esté sujeto A mi marido Buena excusa Para quedarme Aquí dice Que esté sujeto A su marido Como al Señor ¿No? Pero como Es que se va A sujetar A su marido Pero no A Dios ¿Acaso El principio Está en el hombre El principio De esto Está en Dios Pero ¿Cuántas mujeres Hemos oído Eso? ¿No? De que No, no puedo ir Porque Mi marido No le gusta Que vaya Y dice Que se siente Solo Que se queda Solito En la casa Y dice Que le hago falta A la compañía Si hay mujeres Que así dicen O es que El fin de semana Es el único tiempo Que él no está trabajando Y quiere salir Y me ha dicho Que le encanta Que yo salga con él Buena trampa Le puso ¿No? Marido ¿No? Sí Y el marido Ya es artimaña De él Para que no vaya Nunca le invita A comer Pero ese día La invita a comer Y ahí dice Es que la vi Y dice Que me tengo Que someter No me malentienda No quiere decir Que no puede Salir con él Y todo Pero vamos a hablar Del balance Y lo que es El amor a Dios Tampoco vamos a violar Lo que la Biblia dice Y tenemos que tener cuidado Que siempre Yo lo he predicado Lo he dicho Es Dios La familia Y la iglesia Hay un orden Bien establecido Y cuando se viola eso Hay problemas Pero no vamos a usar De excusa Que Es que Dios Primero Y violamos Las reglas Que corresponden A la familia Y se lo achacamos Todo A la iglesia Y por eso Los hijos Después le culpan ¿A quién culpan? No culpan Ni a los padres ¿Sabes? Culpan a la iglesia Y a Dios Cuando culpan a la iglesia Están culpando a Dios ¿Por qué? Porque los padres No hicieron lo correcto No mantuvieron el balance Y el orden Bíblico Y eso lo vamos a oír Y lo vamos a ver siempre En cristianos Que han sido cristianos Por muchos años Que los hijos Se quejan A veces no dicen nada Pero cuando Uno Entra al corazón De ellos Y habla Y ellos hablan Dice esas cosas Y si un padre Lo llega a enojar Porque alguien ¿Sabes qué? Alguien para Oír que diga la verdad Enójelo Enoje a la esposa Y le va a decir Todo lo que tiene En contra de usted Que se lo ha callado Por años Se lo ha callado Por años Y no se lo dijo Porque no está enojada Y no quiere herirlo Pero el momento Que esté enojada Le va a decir todo Y así hay padres Cuando enojan los hijos El hijo le dice Todo y le dice ¿Por qué? Él tiene esa actitud Sí Estos chiquititos Que tenemos Dicen ¿Aguien? Ahora ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que hacer con ellos? Entonces vamos a hablar Con ellos Vamos a hablar Y les vamos a ser sinceros Y vamos Que ellos sean honestos Porque si entienden Que también Ellos pueden ver De que les dedicamos Tiempo a ellos también Porque no queremos Que crezcan Con esa mentalidad Que solo A la iglesia Se lo llevamos Y nunca Lo sacamos A algún lado Ni le dedicamos Tiempo Tiene que estar Bien balanceado Esto Usted dijo Algo muy cierto Nos llegamos Al extremo Como usted dijo No voy a malentender Por ejemplo Que el hermano Carlos Se fue Unos días A pasear A dedicar a su familia Aunque no esté En la iglesia Esa es otra cosa Que por cumpleaños Que se yo Quieran irse a comer O algo así Está correcto Nosotros no estamos En contra de que Va a llegar Rato Se van a quedar O sea Eso ya son extremos Que no tienen sentido Honestamente Amén Es lo que quería decir Amén Me acordé Lo que el hermano Weber Nos dijo Que tiene un compañero De trabajo Y No vamos No vamos lejos Tenemos mucha gente De esa manera De pensar Extremos Legalistas Que no están Haciendo bien Están haciendo mal Se molestó Porque el pastor Dijo que Iba a ir de vacación Se molestó Y dice ¿Cómo el pastor Se vio de vacación? Dice Él no debe De irse de vacación ¿Qué tal Si el señor Viene? Dice Y él no está En la iglesia ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué tienen En la cabeza Estos hermanos? Dios Es omnipresente Él está Donde quiera El hecho Que usted Se vaya de vacación No quiere Que se vaya Al pecado Si se va a pecar Claro que sí Y no tiene Que irse de vacación Para Jepec Es terrible Como la gente Mal interpreta Lo que es El cristianismo Y la dedicación Al servicio A Dios Yo Yo con el pastor Y en En Florida Un hombre me dijo Usted dice Es pastor Dice Usted no debería Tomar Ningunas vacaciones Y yo le Tuve que explicar Que Que no Que Tengo que tomar Tiempo con mi familia También Y no vamos Muy lejos Hace unos días Unos Tres Cuatro días Me escribió uno Y me dejó un mensaje Y me dice Usted como supervisor general Dice No puede tener Amigos Dice No existen No existen los amigos Para usted Como líder Y yo sé Porque lo digo Porque Hablando de otro tema De la influencia Que Que causan muchos hombres Para agarrar posición Le dije Pero el problema Pero el problema Es que usted Usted no entiende Bien Porque usted Ha Crecido En un ministerio Corrupto Le dije A donde los líderes Tienen Amigos Por conveniencia Le dije Pero conozca Un ministerio Verdadero Le digo Usted va a ver La diferencia Eso solo me recuerda El documental De la reina De Inglaterra Dios mío Digo Que carácter Eso Y No aparecen Humanos Y son líderes Y Por la posición Que tienen Se creen Ya Si Mencionan De Dios Pero casi Se sienten Al nivel De Dios El liderazgo Eso es lo primero Que tiene que ser Es Ser Ser amigo Eso es como que Hermano No vamos lejos Hay gente Que cree Que Que Dios Es así Como dicen A muchos Se atreven a decir Que Dios Es déspota Y Dios No es así Estamos Hablando Acerca De la relación Que tenía Dios Con Abraham Y dicen Dicen Muchos Pocos Hombres En la Biblia Se han atrevido A argumentar Con Dios Abraham Fue uno Moisés Fue otro Pero la Biblia Dice No habla De otro Abraham Fue su amigo Y siendo Dios Dios Tenía un amigo Humano Y tenía Buena relación Mucho Men Mucho más Nosotros Como líderes Tenemos que tener Buenas relaciones Con las personas Es que nosotros No estamos ahí Para que nos Vean En Muy alto Intocables Que no se les puede Decir nada Incuestionables Nosotros Nosotros no le vamos A decir a Dios Lo que tiene que hacer Pero el acepta Que nosotros Cuestionemos a veces Porque nos conoce Y en las cuestiones Que nosotros tenemos Vamos y le preguntamos A Dios Señor Así es Y Dios nos responde No se queda callado Nosotros Debemos de ser Así Como le dijo El hermano Si Tenía razón En la clase Liderazgo Que Que él ha tenido Y lo llevó A tener Ese pensamiento Y si él llega En esa posición Quiere decir Que él va a ser así No ha aprendido Nada positivo Sino que Solo negativo Y si él llega En esa posición No va a ser De bendición Para los que lo siguen O los que Él está ministrando Porque toda persona En Pastores No solo deben De ser los pastores Que están en una iglesia Local Todos Los líderes Son pastores Me gusta Como Le llaman Algunos Hermanos A nuestro hermano Juan Pastor General Él es un pastor Siempre he dicho Bueno Cuando hablamos Acerca de los De los sinónimos De lo que es Obispo Ministro Pastor Pastor Es Nosotros Podríamos decir Hay un pastor General Hay un pastor Nacional Hay un pastor Regional Y hay un pastor Local Todos somos pastores Estamos Al cuidado Cuidando de alguien No para maltratarlos O para sentirnos Superiores A los demás Nunca Debe de haber Eso Porque el ejemplo Lo tenemos De Dios Y de Jesús Estamos hablando Según Porque hay una carta De una autoridad En aquel tiempo De Jesús Que se la enviaron A Pilato Y ellos Describen Cómo era el carácter De Jesús Y él se lo describe En una carta Aún le describe Su físico Cómo era Y hasta su altura Y aún Cómo traía el pelo Y cómo se veía No es para hacer Una imagen Claro que no Y hasta cierto punto No sería malo Tener una imagen De esa persona De la persona De Jesucristo El problema Es adorarla ¿No? Una de las cosas Que resalta Dicen Sobre el carácter De Jesús Es que nunca reía Pero no es porque No tuviera amor Le estábamos hablando O porque no tuviera Compasión de las personas O porque fuera Una persona Intocable O que no tuviera No quisiera tener relación Cerca con nadie Dicen Él nunca reía Pero siempre lloraba Siempre lo veían llorar Lo creo Muchas veces Muchas veces Cristo lloró Y la gente No entendió Cuando Lázaro Se había muerto ¿Qué dijo la gente Cuando lo vio llorar? Lo amaba mucho No estaba No estaba llorando Porque lo amaba mucho Porque él sabía Que lo Hermano Si alguien muere ¿Por qué nosotros lloramos? Porque nosotros sabemos Que tenemos la capacidad De resucitarlo Pero Jesús ¿Por qué iba a llorar Por él Si él sabía Que lo iba a sacar De la tumba? ¿Por qué iba a llorar? Porque ya no está presente Y va a llorar Su ausencia Cuando él sabe Que lo va a sacar De la tumba No está llorando Por él Nosotros si tenemos Razón de llorar Alguien En su ausencia Sabemos que no lo vamos A volver a ver Porque somos humanos Limitados No podemos hacer nada Jesús lloró Por la incredulidad De la gente Las mujeres Dicen que cuando Jesús iba allá Al Calvario Las mujeres lloraban Y decían Lloraban por él ¿Qué Jesús les dijo? No lloren por mí Lloren por vosotras mismas Él siempre Dicen que lloraba Lloró por Por Jerusalén Y expresa algo Tan hermoso Y dice Jerusalén Jerusalén Dice ¿Cuántas veces Yo quise juntarte Como la gallina? ¿Ya habían gallinas? En ese tiempo Dice ¿Cuántas veces Quise juntarte Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de sus alas Y tú no quisiste? Él lloraba Por ellos Arbelos Desplazados Como ovejas Que no tienen pastor ¿Ah? Oh Yo que me decía Que quiere hablar Hermano Monroy Léanos el pensamiento Con significado Pónganle atención ¿Se les hace algo familiar Esto? No sé si los que lo leían Se les hace algo familiar Es algo que hemos discutido En algunos momentos Lo voy a leer otra vez Para que se oiga Así en el micrófono Los Efesios vivían En una sociedad Afectada Con mucho Con muchos De estos mismos problemas Que afrontamos Hoy día Ellos habían entregado Sus corazones A Dios Oiga bien Ellos habían entregado Sus corazones A Dios Pero fracasaron En llevarle a él Sus hogares Y familias Pablo dijo ¿De qué sirve Que yo sea Heraldo Para muchos Y yo me pierda? ¿Cuáles son los requisitos De un pastor De un ministro De un obispo? Que sus hijos Sean salvos Que gobiernen Bien su casa Porque si no sabe Gobernar Su casa ¿Cómo va a gobernar? Dice la iglesia De Dios Esto es algo Que Digo De veras Lo hemos hablado Y nos hemos preguntado Tantos hombres Que conocemos Se fueron Con el Señor Y no tienen Ni un hijo Convertido No hay Ni uno De su generación Que le sirva Y tienen Hijos Y nietos Es Es tremendo Yo creo que Esta es una lección Muy buena Para cada uno De nosotros Le doy gracias A Dios Porque mis hijos Sirven a Dios Y siempre Le voy a dar Gracias a Dios Porque Claro Asumimos La responsabilidad Pero gracias A Dios Porque lo salvó Nosotros no lo podemos salvar Pero si Tenemos que Hacer nuestra parte Amén Gracias a Dios Esta lección Está muy buena Creo que necesitamos Más hablar Acerca de la De la familia Porque Sabe que es uno De los temas Más importantes ¿Por qué? Otra vez vamos a decir Porque la Iglesia Está compuesta Está compuesta De la familia Y si es una familia Bien Fuerte Es una iglesia Fuerte Si hay una buena Relación Entre la familia Hay una buena Relación Entre los hermanos Porque si no Se respetan Los padres El uno Al otro Y no respeta Los hijos A los padres Ni los padres A los hijos ¿Cómo van a respetar A los hermanos? Es un desastre Por eso Sabemos No que hay iglesias Que es un desastre Pero si nosotros A veces condenamos Pero si nosotros Vamos y examinamos ¿Cómo viven esas familias? Vamos a ver Que el principio Viene de ahí afuera Y lo traen adentro Es el problema Gloria al Señor El Señor les bendiga Y espero que Haya sido de bendición En esta tarde